Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Sí, esto ha de ser vandalismo, ¿verdad, señor gobernador? Jalisco era caracterizado por la tranquilidad que se vivía en algunos de sus municipios. Ahora, con los hechos de violencia, los habitantes del estado están apoyando rotundamente el patrullaje del ejército en la entidad. Villa Purificación Jalisco perdió la tranquilidad el pasado viernes primero de mayo tras el enfrentamiento entre militares e integrantes del crimen organizado que derribaron un helicóptero causando la muerte de nueve elementos. Este municipio enclavado en la zona sur de la entidad ahora está tomado por el ejército mexicano. Si se da cuenta, aquí no tenemos ningún problema. Nosotros en la Junta del Consejo del Estado, ahí se refleja donde este municipio es el más tranquilo del estado de Jalisco. El funcionario asegura que esta es la primera vez en casi 500 años de fundación del municipio que ocurren hechos de esta magnitud y relata lo sucedido hace poco más de una semana. Mis elementos nada más recibieron un reporte de personas anónimas donde se oían como disparos, cohetes. Mis elementos inocentemente pensaban que eran fiestas, porque estaban en fiestas en Casimiro, estaban en fiestas, y pensaban que eran de misas, pero no, al parecer era eso, un tiroteo. Hay muchas, dos, tres versiones diferentes, que supuestamente cuando cae el helicóptero y esas cosas, has de cuenta que gente que dice que el helicóptero fue el que empezó a disparar estos vehículos. Los retenes y los patrullajes de las Fuerzas Armadas se han concentrado en los municipios de Autlán, Casimiro Castillo y Villa Purificación. Sin embargo, no todos quieren hablar sobre lo sucedido. Los habitantes de estas comunidades tienen miedo. Tanto en el municipio de Casimiro Castillo, donde fue derribado el helicóptero del Ejército Mexicano durante los enfrentamientos del pasado primero de mayo, como en este municipio de Autlán, las autoridades municipales se niegan a dar cualquier información sobre lo ocurrido el pasado viernes, y es que dicen, tienen la orden por parte de la Fiscalía General del Estado. El Ombudsman Jaliciense asegura que la presencia del Ejército está más que justificada y que la sociedad apoya esta medida. La sociedad del interior del Estado de Jalisco, en su gran mayoría, se pronuncia por la necesidad urgente de la presencia del Ejército Mexicano. Esto anteriormente no sucedía, inclusive había cuestionamientos legales y constitucionales de la participación del Ejército en labores de seguridad, en apoyo de instituciones estatales. Mientras que académicos expertos en temas de seguridad señalan que los patrullajes solo sirven para tener presencia y recuperar el control de la región, más no para desmantelar al cártel que opera en el Estado. Está demostrado que los operativos exitosos son los que llegan con inteligencia militar para dar golpes de precisión en desarticular la capacidad de violencia. Patrullar por sí mismo le puede revolver la tranquilidad simbólicamente, pero el patrullaje en sí mismo no es un mecanismo eficaz contra el primer organizado. Con imágenes de Eduardo Salinas, Carlos Quiroz, enviado especial. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.